Acá desde el árbol de La Paz Acá donde pronto Va a dar inicio Si va hablando Ya se presta que están los huevos mecánicos Instalados Vienen nuevas estaciones de año 2034 Nuevamente la lluvia Si no se presenta Esperemos, deberíamos entrar aquí Si no se presenta No se presenta No se presenta No se presenta Si no se presenta No se presenta Bueno, vean este es la corte de la paz Vean este es el parco de nivel Si supones que más adelante Aquí van a conseguir un parco de nivel Se va a conectar hasta ahí Buenos días Estamos en unión Démoslo Démoslo ahorita En ocasión a la automovilita Ya están preparando los huevos mecánicos Y los vistos Del próximo jueves Primero de agosto Empezarán los juegos Y las fiestas En San Salvador En honor En honor al Divino salvador del mundo Y por supuesto Vamos a ir a hacer También contenido A los defiles Tanto del El correo Del comercio Y también A los juegos mecánicos A las ruedas Tanto de la feria Vean ahí Están viendo camisas De la alianza Porque es el juego De la alianza La próxima semana Aquí se hará El práctico Insoportable Debido a La gente Que va a venir Acá A las ruedas Bueno Te recuerdo Que si es La primera vez Que estás en el canal Y aún no te haces Pues te invito Que te suscribas Yo te llamo Muchísimas gracias Por el apoyo Por su colaboración Al canal Acá Conocionos En la vuelta Y eso parece Ahí poco a poco Vamos creciendo En el canal Aquí en la calle Algo mala Lo bueno Que la cámara Es estabilizada No se sienten Muchos los bachos Pero si El gobierno Debería De darle mantenimiento A las calles A muchas calles Que son principales Que están En malas condiciones Aquí más adelante También se viene La construcción De otros pasos De nivel Acá A uno Cuando verán Inicio También con los pasos De nivel Del Culevar Constitución Ya que El gobierno De la paz Que van a construir Ahí A través Del Ministerio De Obras Públicas Tres pasos De nivel En el Bulevar De la construcción Uno acá En el Mando y bienvenido A casa Y otro En el Árbol de la paz Que va a conectar De la avenida Los Amapolas Hasta el Hasta la calle Antigua Bucuca Hasta el Paso del Jaguar Donde hay Una excelente Vista De la ciudad De San Salvador Aquí voy a anexar Con unas tomas En dron Que tengo Para que también Loren apreciar La bella vista Que se ve Desde acá Desde lo alto Y la que Fui con de mano De no subir De Ocen Dron Ya tengo ya Un rato De no hacer Esos tomas Y aquí hay una Excelente vista De la ciudad De San Salvador Lastimosamente La cámara No le ha sentido A la calidad Que ve El ojo humano No le ha tiempo Ojo Seguide No le ha sentido También de que hay una hermosa vista de todo San Salvador. También es que chula la de vista. Y como se lo repito, la cámara no la hace asesivo al hermoso vista que hay acá. Conforme vamos subiendo, se va aprechando mejor la vista. Ya vamos a pararlo. Miren que chula la de vista. Y vean la lluvia que viene. Hermosa la vista que se ve desde acá. Desde este punto. Este teléfono tiene zoom, pero lastimosamente no, bueno, esta cámara mejor dicho. Pero no la he sabido utilizar bien. Va, miren. Vamos a pararlo. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Ya que nuestros contenidos no generan muchas pistas. Este lugar aquí es muy peligroso porque se han habido muchos accidentes. Y ya que todos los trailers son los que se vienen a diseñar acá. Este mural se mira bien bonito desde el Roberto. Y como les dije al principio el video, esperen este video de las fiestas agostinas en honor al divino salvador del mundo. Ah, miren este es el paso del Jaguar. Para llover profeta más tarde. Y esta es la calle Agua y Sucar. Y esta es la calle Agua y Sucar. Esta zona de acá para los que trabajamos en Uber es una zona que es bien buena para trabajar acá. Y esta es la calle. Y ya que están haciendo muchísimos viajes. Muchas personas piden carreras acá. Y aquí está la empresa, una empresa de camas. y está cárcel. Más adelante esta calle se hace más complicada ya que está llena de baches. Justamente hace poco más de un año Me pasó un accidente Si recuerdan ahí con una motocicleta Hoy venía un poco más Con cuidado Lo bueno es que la cámara es estabilizada Y no graba los bachas que tiene la calle Pero tal vez no todo Pero más de algunos sí no lo va a detener Y así se encuentra la calle Ahuitzúcar Una calle Ni buena ni mala Desde aquí tiene una hermosa vista Del Cerro de San Jacinto Aquí toca ir compresionando O por los frenos Pues ya vamos a empezar a grabar Nuestros viajes en Uber Para que también logren Cuando vayamos a lugares Que son interesantes Para grabarlos Y acá se finalizó el video No será muy largo Bueno tal vez con las tomas en Dronti Le vamos a agregar un poco más Unos minutos extras El video que hemos iniciado Desde el árbol de La Paz Finalizándolo acá En la calle Ahí se ve que está grabando a los perros A los perros hay que tenerle muchísimo cuidado Porque No pueden ir a provocar un accidente Y así llegamos a la calle Morelo Aquí fue donde tuve el accidente El año pasado Ya la he subido A ver para los que recuerden El exológico Aquí se encuentra el exológico Bueno igual aquí también ya Estos días me compro uno Unos minutos para estar hablando Aquí mejor con la cámara Que se escuche mejor el audio Ya que se escucha demasiado El ruido de los vehículos Y aquí está la zona del exológico Nacional Ya casi se realizó este video Y aquí está la calle Oroco Ahí había un cuello campero acá Este fue Como deschizaron el exológico Este es el río de la empresa Aquí está la calle Se llama calle Irazú Que va para arriba Aquí le damos re No, para ahí Si, si lo vamos recta Vamos a subirla Hasta Patricia No, gracias Está también la escuela La colonia minera Bueno... Gracias por ver este video... Si es mi canal, no olvides suscribirte al canal... Y no olvides suscribirte al canal... Y suscribirte al canal... Y bienvenidos... Y siempre os digo... Sinceras practicardos este video... Un saludo... Un saludo... Gracias por ver el video.